Para ti no hay imposible, a tu voz se va la muerte No hay estrella que no alcance, ni poder que te detenga Huyen las enfermedades, cuando pronuncio tu nombre Suples mis necesidades, disipas todos mis males Queda corto mi argumento, para explicar tu grandeza Pero me sobran razones, para exaltar tu bondad Cuando más te necesito, me colpas de bendiciones Y aunque yo no lo merezco, no, no, no Me diste el cielo por heredar, poderoso Dios Como tú, no existe otro maravilloso Dios Maravilloso 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 Si huyes la espesa nube, cuando llega tu presencia Si sopla el viento y el mar ruge A tu orden ellos callan, no envejeces, no te cansas Nunca duermes ni te enfermas Qué grande, qué grande es mi Señor Qué grande eres Jesús Que la corto mi argumento, para explicar tu grandeza Pero me sobran razones, para exaltar tu bondad Cuando más te necesito, me colpas de bendiciones Y aunque yo no lo merezco, no, no, no Me diste el cielo por heredar, poderoso Como tú, como tú, no existe otro maravilloso Dios Maravilloso 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 Queda corto mi argumento Para explicar tu grandeza Pero me sobran razones, para exaltar tu bondad Y cuando más te necesito, me colpas de bendiciones Y aunque yo no lo merezco Maravilloso Me diste el cielo por heredar, poderoso Dios Como tú, no existe otro maravilloso Dios Maravilloso 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 Maravilloso